Sabes mi amor, hoy puedo comprender tu triste decisión Luego de amarnos con tanta pasión, tal vez Me equivoqué, dejé, el silencio hablará por los dos Sin aclarar la situación, que nos llegó al final De nuestro gran amor, oh Dios Tú sabes que aún, sigo pensando que fallé Que tuve miedo a la verdad No pude serte fiel Y me olvidé de ti, yo sé Perdóname, finquín, mi vida no tiene valor ¿Por qué quieres hoy? Y darme amor, hoy puedo comprender tu triste decisión Luego de amarnos con tanta pasión, tal vez Me equivoqué, dejé, el silencio hablará por los dos Sin aclarar la situación, que nos llegó al final De nuestro gran amor, oh Dios Tú sabes que aún, sigo pensando que fallé Que tuve miedo a la verdad Que tuve miedo a la verdad No te puedo olvidar Con esta canción, llegaste a mi vida Con esta canción, tienes que volver La vuelvo a escuchar La vuelvo a escuchar, para recordarte Con esta canción, con esta canción Con esta canción, tienes que volver De acuerdo de ti, y de tus caricias negras La vez que te amé La vez que te amé, a orillas del mar Me duele pensar, que no estás conmigo Por dónde andarás, te extraño mi amor Puedes saber, cómo yo me siento De estar sin tu amor, eso no es vivir El tiempo se va, se aloja contigo Y en soledad, solo pienso en ti Las horas se van, tu amor no regresa Nena, se fue junto a ti, toda mi ilusión No puedes saber, lo que está pasando No puedes saber, cómo me siento No puedes saber, cómo me siento No puedes saber, cómo me siento Caminando, hacia mi casa Quiero estar ya, entre tu brazo Llevaré y yo la abrazaré Y le daré un beso, porque mía es Llévame, por favor, al camino Te digo yo, porque quiero Estar con ella, llévame, por favor Al llegar, entro a mi cuarto Está vacío, ya no estabas tú Me recuesto, sobre la cama Y cierro mis ojos, para pensar en ti Volveré, otra vez, al camino Donde tú y yo, nos juramos Amor eterno, te esperaré, por tu amor No puedo ver, no puedo ver No puedo ver que nuestro cuarto esté vacío Faltan tus caricias y falta tu calor Es por eso que se me hace, ya largo el camino No quiero vivir, sin tu amor Llévame, por favor, al camino Te digo yo, porque quiero Estarte con ella, llévame, por favor Llévame, por favor, 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 llévame, por favor